Espíritu Santo Ven y lléname más Que sediento estoy por ti Lléname más Espíritu Santo Mi amado Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigos Seré testigo de las maravillas de Dios Pídele al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo necesito más Lléname de tu presencia Anhelo ser lleno de ti Espíritu Santo Recibe más Recibe más El poder en su palabra Espíritu Santo Espíritu Santo Dame más poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame más solucion Dame más poder, sobrenatural, dame más solucion, sobrenatural Dame más poder, sobrenatural, dame más solucion, sobrenatural Quiero yo sentir más poder, quiero yo sentir más solucion Quiero yo sentir más poder, quiero yo sentir más solucion JR Estudios No es el que pide recibe, y el que busca lo halla, dame sin medida Necesito tu presencia, Espíritu Santo Se avecina un avivamiento, y comenzará con corazones llenos del Espíritu Santo Pídele más, Espíritu Santo, dame poder, dame unción Lléname de ti, Espíritu Santo, dígale Lléname más poder Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame más poder Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame más solucion Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame más poder Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame más solucion Dame más poder sobrenatural Dame más opción sobrenatural Dame más poder sobrenatural Dame más opción sobrenatural Quiero ya sentir más poder Quiero ya sentir más opción Quiero ya sentir más poder El Espíritu Santo está visitando tu desierto Oh, el Espíritu Santo está visitándote ahí en tu lecho de dolor Un milagro está comenzando a suceder La presencia del Espíritu Santo Ahí te está tocando, te está llenando El milagro ha llegado, porque ha llegado el Espíritu Santo a tu casa, a tu vida, a tu familia, aleluya Dame más poder sobrenatural, dame más opción sobrenatural Dame más poder sobrenatural, dame más opción sobrenatural Quiero Dios en mí y más poder Quiero Dios en mí y más opción Quiero Dios en mí y más poder Quiero Dios en mí y más opción Derrama tu poder sobre mi nación Perú Derrama tu gracia sobre tu pueblo Derrama tu misericordia sobre tus hijos Te adoro con todo mi corazón Te amo Jesús